La votación tendrá lugar en un comité de gestión de la Unión Europea en el que los Estados miembros están representados a nivel de expertos técnicos y Bruselas está bastante convencida de que su propuesta logrará suficientes apoyos para salir adelante según fuentes comunitarias, pese a que la dotación del fondo no cumple las aspiraciones de varios países como España, Francia y Alemania, que la semana pasada reclamaron compensaciones para el 90 o 100% del valor de la mercancía tirada. La propuesta de Bruselas además limita las ayudas a los productores de cinco hortalizas concretas, pepinos, tomates, lechugas, calabacines y pimientos, al considerar que se trata de los productos más afectados y de difícil almacenamiento. Podrán optar a este apoyo tanto aquellos agricultores que pertenezcan a alguna organización agraria como los independientes que hayan sufrido el golpe de esta crisis desde el pasado 26 de mayo hasta el 30 de junio. El Ejecutivo Comunitario insiste en que adoptar la decisión en el Comité de Gestión es la vía más rápida para asistir a los agricultores damnificados por la llamada crisis de los pepinos y advierte que de no salir adelante esta propuesta sería necesario iniciar un procedimiento más largo y más complejo que incluiría al Consejo y al Parlamento Europeo lo que podría retrasar la entrega de las ayudas en torno a un año. El dinero para este plan de urgencia vendrá en su totalidad de las arcas comunitarias, en concreto de la política agraria común, la PAC, pero existen otros mecanismos adicionales previstos a los que se pueden acoger los agricultores que forman parte de una organización de productores y en función del país y hortaliza concreta pueden sumar otro 20% de compensaciones para llegar hasta un máximo del 70% del valor de la pérdida.